Epaula Laraco, la gente de Guadalajara Y en la ciudad de Ica El cariño grande de José María Malacio Chacarón Jr. Y la nueva cadena, los Galichas, la verdadera Roque, los Buenas, payasito Y ella mira cómo te va toda mi vida Puede contarme con tus penas y tu alegría Puede contarme con tus penas y tu alegría De sus lágrimas siempre dice todas sus penas Que ese amorcito la ha abandonado en su cuartito Que ese amorcito la ha abandonado en su chocita Santo niño, que eres tu bebé, será muy tarde Y tendrás que llorar como he llorado Pero en mi amor, en vano Tendré que buscar otro amor Pero en mi amor, en vano Tendré que buscar otro amor Un saludo para Jensson De Yanira Junior Fuereber Mario Para Luciani Producción es hoy Calidad y imagen Manchagolón Junior Buenas hoy Para Jete Rico Colocat 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 Para Ciro Mamacita Luisito Julio Lagata Para Ivancito y su amor Jennifer Y ella mía, ¿cómo te va? Con la familia Puede contarme todas tus penas y tu alegría Puede contarme todas tus penas y tu alegría De sus lágrimas siempre dice todas sus penas Que ese amorcito la ha abandonado en su cuartito Que el payasito la ha abandonado en su chocita Salga un día que le suele ser muy tarde Y tendrá que llorar como he llorado Pero en mi amor, en vano Tendré que buscar otro amor Pero en mi amor, en vano Tendré que buscar otro amor Jefferson Los chacaladero de Ritmo de La Pascana La gente de Parcona Para la gente de Esperanza Y Sandra y su cansa Yanni Pamela Angie Maffer Reina Alianza Lima Jesús Saludos para la gente de Jean Rafael Para Canebo en el cielo Para Chamaco Nini Yaco Junior Figura Para Florcina Zairi Tupac Y Carlito Mejía Camino Cochabé Y de pequeña Allí Para Ronnie Molleno David Chaco Cochigualter Chegaray La 65 Guajar Viajando y pensando En mi pueblo querido Dos días esperamos Mi pueblo tan querido Viajando y pensando En mi pueblo querido Dos días esperamos Mi pueblo tan querido Será el camino Hacia mi destino Pensando en la mala Quédame pronto Que la quiero Que la quiero Y que nunca sea padre Quédame Que la quiero Y que nunca sea padre Quédame Un saludo para Johnny Para Zamor Baraya Avión 4 Cachiche Daniel Soledad Chinita Jan Franco Nene Rosario Y Omar Maraburrito Maraburrito Galera Pajarito Que la quiero Que la quiero Y que nunca sea padre Quédame Y ahora sí Lo que se come Se bota Se deja Porque era mi compadre Antonio Domínguez Otra vez Otra vez Jaisa de Yanira Dino fuera Veteco No hay pavión Burrito Burrito Cabera Pajarito Y Vaprecita Con mucho cariño Sí No hay pavión